TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. MOP, tras terminar el terraplén, reabrió el puente Chupayar sobre el río Ancoa. Incendio estructural en Colo-Colo con Chacabuco afectó una casa y un negocio. Denuncian millonaria estafa en Longaví. Inmobiliaria no habría entregado los sitios comprometidos. Bienvenidas y bienvenidos a TV5 Noticias por Televisión Abierta, el Canal 5, por varios cable operadores y también por variadas plataformas. Pasemos a las informaciones. En horas de la tarde, un incendio estructural afectó a una vivienda en calles Colo-Colo, unos metros al poniente de Chacabuco. El fuego se propagó por los entretechos y hubo que generar una segunda alarma de bomberos para completar la extinción de este incendio. Un incendio estructural afectó a una vivienda de gran tamaño en calle Colo-Colo, pasado Chacabuco al poniente. La emergencia fue de magnitud suficiente, por lo que se debió activar en dos oportunidades la alarma de bomberos para llamar a más voluntarios. Incendio estructural en la intersección de Chacabuco con Colo-Colo. Tenemos una casa bastante grande comprometida. Ustedes vieron, el trabajo fue intenso. Gracias a Dios, solamente es una casa donde está dividida en tres habitaciones, digamos, o tres sectores. ¿Ya? Es mucha concentración de ropa, mucha concentración de material combustible en el interior. Por eso se apreciaba tanto humo negro. Ya, más en el interior, esta casa es bastante alta y tiene tres subdivisiones en el interior. ¿Ya? Un bombero resultó con una lesión menor y las causas del incendio serán investigadas. En espera de soluciones está una madre cuyo hijo ha sido detenido dos veces en esta semana. Protagoniza episodios violentos hacia el hogar, para vecinos también, y por un severo problema psicológico. Dos veces en pocos días fue detenido y llevado a tribunal en su nombre, el cual compareció esta semana ante el Tribunal de Garantías de Linares, por agredir y provocar daños a sus vecinos. Cruzó neumáticos, prendió fuego. Días anteriores él andaba con cuchillo en el patio amenazando a los vecinos, amenazó a mi sobrino de muerte. Le dice a los vecinos que los va a apuñalar, que les va a quemar la casa, grita día y noche, no deja descansar a los vecinos, yo estoy al lado. La idea no es que nosotros salgamos arrancando, porque al final él es el que tiene que salir de ahí lo antes posible, porque es un riesgo para nosotros, para los vecinos, para su madre, para su sobrina. Un caso judicial que esconde un drama familiar, se trata del hijo de Aurora Castillo, dirigente social en su momento, y quien relata los episodios de inestabilidad psicológica de esta persona. Tiene todos los papeles para que la jueza tome el tema y no ha hecho nada. Y ahora, ¿qué estamos esperando? Que él mate a alguna persona, o me mate a mí, o a mi nieta. Entonces, eso quiero hacerlo público, que alguna autoridad me ayude, porque mis vecinos también están pasando por momentos muy difíciles, ya no duermen. Anoche tocaron unos vecinos y hoy día la magistrada no me lo mandó a internar, me lo mandó para la casa. Espera un diagnóstico, ojalá la ayuda de la red de asistencia social de Colbún. No puede vivir producto de la agresividad de su hijo de manera normal y requiere auxilio. Yo quiero que alguna autoridad tome mi caso. Yo soy una persona de 63 años, vivo sola, soy temporera, no tengo un sueldo, no tengo nada. Vivo con mi nieta y solamente él. Y él es una enfermedad que tiene, porque hace tres semanas que él se le puso eso en la cabeza y no tiene ningún tratamiento, nada. Y lo único que pido es que me lo internen mi hijo, porque he golpeado puertas y puertas y yo no estoy en mi casa. Mi casa está toda destruida. Por lo pronto, ya desde el Tribunal de Garantía de Linares dispusieron la visita para un primer diagnóstico a su hijo. Y el lunes deberán haber novedades, o es lo que espera, respecto de un traslado a un lugar más adecuado. El MOP, tras terminar el terraplén, reabrió el puente Chupayar sobre el río Ancoa, cortado por las lluvias de fines de junio. Los vecinos reaccionaron felices de que una vez más lograran restablecer la conectividad. Con satisfacción reaccionaron vecinos y autoridades luego de que la Dirección de Vialidad del MOP restableciera el tránsito vehicular en el puente Chupayar sobre el río Ancoa, 40 kilómetros al oriente de Linares, que fuera cortado por las lluvias de fines de junio. Estamos confiando en un compromiso que tuvimos con la comunidad cuando los vinimos a visitar hace un par de semanas atrás. Estamos contentos, puesto que se ha llevado a cabo un trabajo de parte de nuestra Dirección de Vialidad, con quienes estamos muy agradecidos, pues, que están trabajando desde el día uno. En esta provincia, en la provincia de Curicú, que son las provincias que han resultado más dañadas en el frente de mal tiempo. Por lo tanto, queremos dar la gracia al compromiso del equipo de Vialidad y que nos ayuda a cumplir un compromiso que teníamos tirado desde nuestra Seremia, que es un mandato presidencial del presidente Gabriel Boric y de nuestra ministra Jessica López. Los vecinos de Chupayar valoran acceder nuevamente a la conectividad que les permite regresar a las escuelas, servicios de salud, a realizar sus compras y mucho más. Soy de Chupayar. ¿Qué le parece que hoy día ya tengamos... Excelente. Oye, va a ser varias veces por el carro aquí. No podía venir en vehículo porque no teníamos... subíamos. Pero excelente, oye. Una felicitación con mis nietos a pasear por acá. Y trae sus cositas y uno. Los trabajos de reparación del puente Chupayar consideran el encauzamiento del río, la construcción de un terraplén y la mantención del viaducto con maderas para el paso seguro de peatones y vehículos. Faenas que realizan 17 funcionarios en de terreno y maquinaria pesada, como bulldozer, cargadores frontales, moto niveladora. ¡Suscríbete al canal! En TV5 Noticias vamos a conversar de un tema bien interesante que incluso a nivel mundial está potenciado entre el 1 y el 7 de agosto. Como es la lactancia materna y para eso hemos invitado a conversar con nosotros a María Paz Arena que es fonoaudióloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. ¿Y qué tal usted, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien. Haciéndole empeño a tener mejor vida para los lactantes, no solamente ahora, sino por mucho tiempo. Ustedes tienen un montón de trabajo que están desarrollando en esa vía. Sí, harto trabajo. Una campaña bien fuerte desde hace tiempo, tanto cuando estamos atendiendo como esta semana con más fuerza. Ahora, ¿cómo se relaciona la fonoaudiología con este tema de los niños acá? Bueno, en este caso, en esta semana, nosotros le estamos dando campaña a la lactancia. Por lo menos yo trabajo la deglución que tiene que ver con la alimentación. Como es el acople del pecho a la boquita del bebé. Entonces, ¿hacemos orientaciones cuando eso tiene dificultades? ¿O promovemos la lactancia materna como una actividad y ya? Claro. Hay un contexto, decíamos, que esta semana a nivel mundial se está dando importancia a la lactancia materna. Del 1 al 7 de agosto está trabajando todo el mundo en esta campaña. Pero hay muchos mitos, hay muchas cosas que son verdades también, pero me gustaría que fuéramos conversando a ver si podemos desarrollar estos mitos. Y uno de ellos es, no tengo leche. Las mamás. ¿Les llegan diciendo a ustedes eso? Hartas veces. No tengo leche. Sí. Puede ser que hay muchos conceptos, pero a grandes rasgos... O produzco poca leche. Claro. A grandes rasgos, los primeros días, producto de las hormonas y de esta interacción entre la mamá y el bebé, en general las hormonas hacen que se produzca la leche de forma más espontánea. Pero ya con el paso de los días, la succión del bebé es necesaria para que esto se active. Entonces, igual al principio puede que salga poquita o que primero salga harta y después un poquito más y se tiene que acostumbrar. Y en algunos casos, en algunos meses específicos, puede pasar que el niño necesite mucha más demanda de lo que está acostumbrado a recibir. Porque da de golpe un crecimiento y lo necesita. Que son las crisis de lactancia. Pero a veces dicen, ¿sabes qué? No sé, mi leche es muy delgada. Es mala leche. ¿Es cierto eso o no? No, lo que pasa es que la leche, a diferencia de la de fórmula, que es un preparado, una mezcla, la leche tiene fases. La primera fase tiene más agüita, en general al principio es más clarita. Pero esa fase estamos hablando del tiempo... No, del tipo de leche que sale. Ah, del momento ya. Claro. En una toma más o menos puede uno demorarse como media hora. Entonces, en esa media hora la primera parte puede ser más agüita, se vea un poco más delgada, más transparente, pero tiene mucho componente importante. También después viene una parte más proteínica, en donde ya se va pesando más y al final viene la parte más grasa, que es un poquito más oscura, más amarillita. Entonces, en general siempre se promueve que vacie un pecho antes de estar con el otro, si está dándole ya la comida, como propiamente tal en su lactancia materna. Ya, pero hay varias cosas. Por ejemplo, es bueno darlo a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, horarios rígidos, o cuando quiera la guagua u otros. Mire, el cerebro de la guaguita está aprendiendo a sentirse saciado. Entonces, en general, antes se daba un cierto horario, pero ahora es a libre demanda, porque claramente no siempre a la misma hora exacta, rígida, el bebé va a tener hambre. Eso lo va a ir aprendiendo con el tiempo. Eso sí, uno trata de esperar máximo 3 horas, en que realmente duerme mucho, y uno dice, chuta, está pasando las 3 horas entre una toma y otra, ahí ya ofrecer más aún. O sea, ese criterio de 3 horas, ya si se pasa mucho, ya calma. Exacto, todo tiene un límite, pero sí se promueve la libre demanda para que ellos mismos vayan entendiendo cómo saciarse. Y eso a futuro también le ayuda a la alimentación. Nos va a servir mucho eso, y aprendemos a saciarnos, porque a veces comemos... Sin darnos cuenta, sí. Sin darnos cuenta, y comemos demasiado. Otra de las cosas que uno escucha, porque es lo que va escuchando, por eso que hoy viene diciéndose, hay mitos en esto, no tengo besoño, o sea, dice la mamá, digamos, no yo. Sí, antiguamente, se pensaba que solamente la proyección hacia adelante del pezón, el que más típicamente conocemos, era el óptimo para la copla, pero hay diferentes formas de pecho. Y uno de esos es que está la areola, que es la parte más grande, grande, claro, y la punta, que es el pezón mental, está hundido. Pero no hay que formarlo, porque, primero, hay hormonas durante el embarazo que se pueden activar y pueden adelantar el parto en los últimos meses, y lo otro, es que el bebé necesita tanto la areola como el pezón dentro de la boca. Entonces, es un trabajo de acople de la entrada de toda esta parte más oscura en la boca del bebé, más que preparar el pezón y la forma. Claro, las areolas no son todas iguales, algunas más chicas, algunas más grandes. Exacto, pero todas se van a adaptar a la boquita del bebé y con una buena técnica orientada, obviamente, lo van a lograr. Ahora, ¿qué pasa cuando las mamás dicen sabe que me duele? Sí, a veces pasa, no debiera doler porque se supone que con un buen acople, la buena técnica y una buena lactación y observación debería ser una lactancia indolora. Pero en algunos casos son mamás más sensibles, también hay más inflamación, por eso hay varios consejos, no esperar demasiado tiempo para empezar a darle la leche, un buen acople, que ojalá va siendo lo más posible la mamá. ¿No explica eso de buen acople qué significa? Ya, que esta zona... Que el niño toma la posición correcta, ¿qué es? Claro, que la mamá quede dentro de la boca en una posición lo más correcta posible para que tanto no se generen grietas en la mamá, no se obstruyan los conductos y después no generen distintos tipos de dolores o heridas en la propia areola del pezón. Cuando aparecen las grietas obviamente debe doler. Sí, entonces la idea es prevenirlo y orientar a las mamás porque a veces se sienten tan asustadas y no saben qué hacer con eso. ¿Por qué es tan importante la lactancia materna? ¿Hasta qué edad? Porque hasta como los seis meses recuerdo que es solamente eso, digamos, sin agua, sin juguito, sin nada. Exacto, lactancia materna exclusiva. Generalmente antes se adelantaba el inicio de entrega de agua, de ciertas frutitas, pero ahora se espera que a los seis meses ahí el proceso está mucho más preparado el cuerpo para recibir alimento. Por eso se habla de lactancia materna exclusiva. Ya después es lactancia materna con alimentación complementaria. ¿Hasta dónde puede llegar esa? Hasta donde la mamá y el bebé quieran. Antes se decía a los dos años como óptimo alargue, pero ahora hay niños de tres o cuatro años que también lactan. Entonces tampoco es malo que se prolongue tanto. Claro. Para nada. Bueno, estamos en esta fecha a nivel mundial entonces trabajando este mismo tema por los beneficios que tiene para el niño. Hay apego, hay un montón de cosas muy interesantes. Bueno, agradecemos a María Paz Arenas por esta conversación con nosotros aclarando estos mitos, estas cosas que aparecen con la lactancia. Te agradecemos mucho. Estén muy bien. Igualmente, gracias Raúl. Nosotros hacemos una pausa breve y seguimos con las informaciones aquí en el Canal 5. Bueno, ya iniciando todo este fin de semana de agosto que esperamos disfrutar incluso con los niños. Bueno, mediante mesas participativas se actualizó el Plan Nacional de Igualdad de Género. En el Maule se priorizó avanzar en soluciones respecto de la violencia de la mujer y también sus posibilidades en el ámbito laboral. Una hoja de ruta para abordar los grandes desafíos en materia de igualdad de género en nuestro país. Ese es el marco que entrega el Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres presentado en el Maule. Sabemos que énfasis como la autonomía económica en las mujeres, la situación de los derechos con respecto a vivir una vida sin violencia son temas muy importantes y cruciales para que las mujeres en general puedan cumplir obviamente sus metas y sus sueños con relación a sus propias vidas personales. Se trata del instrumento creado el año 2017 abarcando el periodo de trabajo 2018-2030 actualizado para los desafíos vigentes. Los principales indicadores tienen que ver con la violencia que es consecuencia de las situaciones de desigualdad que existe en nuestro país principalmente en nuestra región somos la cuarta región con mayores índices de violencia que existe por lo tanto eso fue la prioridad para la gente porque esto fue en base a una consulta realizada en nuestra región y en todas las regiones del país por el cual nosotros presentamos alrededor de 240 personas que fueron consultadas de forma presencial. Es una guía con compromisos concretos de los organismos públicos para avanzar en equidad de género. Avanzar hacia una educación no sexista avanzar hacia un compromiso y esto es lo importante del plan de establecer criterios de igualdad en todo sentido pero sobre todo también criterios de protección porque antes de llegar a la igualdad hay que lograr establecer criterios de protección que nos permitan aquellos que son más vulnerables en este caso las mujeres poder estar en ese plano de igualdad hoy día no la tenemos y tenemos que avanzar en aquello. Es un proceso participativo que incluye estos encuentros en las 16 regiones del país. En Longaví una presunta estafa tiene a 80 vecinos muy molestos ellos ya se han comunicado para demandar a la Inmobiliaria América que desde hace un par de meses no tiene contacto con ellos. Cerca de 80 personas denuncian una presunta estafa en relación a la compra de parcelas en la comuna de Longaví aseguran haberle pagado a la Inmobiliaria América cerca de 14 millones de pesos cada uno hace ya casi un año pero hasta el momento no hay novedades. Nosotros somos 80 familias que compramos en un loteo que se llama Fundo La Lechería San Benito en la comuna de Longaví sector La Granja Compramos ahí parcelas de 5.000 metros y esto ya pasó un año un año y medio y todavía no tenemos resultados de las parcelas ya nos dimos cuenta que la persona a quien le compramos el señor Gustavo Contreras Carrasco hasta el momento nos hemos dado cuenta que estamos estafados. La denuncia fue puesta ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Linares en reiteradas oportunidades intentaron hablar con el administrador de la Inmobiliaria América pero nunca se dio una respuesta concreta. Fuimos a Fiscalía y don Sandro Fuentes nos tomó la declaración para decir que habíamos sido estafados que nos íbamos o sea compramos y nunca nos entregaron a este terreno y siempre decía que faltaba que estaba arreglando los papeles pero nunca algo concreto siempre era lo mismo que ya faltaba poco. Los involucrados se han unido para iniciar acciones judiciales esperando que se haga justicia y poder recuperar su dinero. que todo resultara bien o sea queremos que se haga justicia y que este termine pagando por última las platas o que pague con condenas es lo que se quiere. ¿Han logrado conversar con él interactuar con él? Últimamente no pues la última vez ya hace como dos meses atrás y no terminamos discutiendo nomás y él dijo que todo lo estaba arreglando con los abogados que estaba viendo los temas de las platas pero de ahí sabemos que son puras mentiras y promesas y al final no cumple. En la policía de investigaciones confirman que efectivamente existe una denuncia contra la inmobiliaria América pero al tratarse de una investigación en desarrollo declinaron referirse al tema. Este domingo es el día de la niñez los primeros años de la vida son básicos para la formación sana y un desarrollo equilibrado hay que asegurarles a nuestros niños una nutrición adecuada vestuario cariño un marco regulatorio también un abrazo a todos los niños que logremos alcanzar con nuestro mensaje y la siguiente nota trata de los niños niños y adolescentes del Maule participan del primer encuentro de mejor niñez organizado para generar un canal de conversación y participación con ellos un primer diálogo conjunto para abordar temas vinculados a su calidad y condición de vida este desafío motivó el primer encuentro regional de la niñez y adolescencia recibimos la invitación a participar de este encuentro con nuestros talleres de circo con todos los implementos y también hacer una función de circo que es para entregar un momento de alegría de dispersión de entretenimiento para que los niños puedan relajarse y a la vez conocer el circo el cual entrega muchas herramientas para que ellos puedan desarrollar sus distintas habilidades se trata de niños niñas y adolescentes del servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia en el Maule hito significativo para fomentar su participación muy contentos por este espacio este tremendo hito que marca un antes y un después en relación a los derechos que tienen los niños niñas y adolescentes respecto de poder escuchar y recopilar sus opiniones el derecho a ser escuchados a que ellos puedan expresarse libremente y desde ahí por cierto que este servicio tiene la responsabilidad de poder materializar todas las necesidades que los niños niñas y adolescentes representen en este espacio protección y cuidado en el cual participa la institucionalidad y organismos relacionados con la niñez van muy de la mano con lo que estamos haciendo desde el ministerio instalando las oficinas locales de niñez en donde el objetivo de esta oficina es poder respetar los derechos de los niños difundir sus derechos y también protegerlos ya tenemos 14 oficinas locales de niñez instaladas en las distintas comunas de nuestra región y estamos en proceso de poder transformar 6 OPD en oficinas locales de niñez en los próximos días en este primer encuentro participaron alrededor de 70 jóvenes de distintas partes de la región del Mamo en TV5 noticias ahora el informe y pronóstico del tiempo preparado con información proporcionada por la dirección tecnológica de Chile vemos como está Linares para este fin de semana cubierto mínima 4 15 grados la máxima vemos la mirada siempre a talca de Cauquín Esparral mínima 4 máxima 15 y también está cubierto bueno con este informe del tiempo despedimos TV5 noticias muchas gracias por informarse con nosotros siga nuestra sintonía visite nuestras redes sociales y feliz fin de semana TV5 la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores con el auspicio del laboratorio clínico macromédica calidad a tu servicio presentó TV5 noticias no solo no 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 no